Buenas tardes, Julián de Diego, ¿cómo está? ¿Qué decís, Edgar? Bien. Tanto tiempo. Bien, Julián, pero quería, preocupado, porque hay muchas cosas que pasan en el país, por ejemplo, ¿cómo va a ser esta paritaria 2015? Parece que va a ser mucho más tranquila que la del 2014, porque en este momento hay una amenaza importante para los sindicatos, que es preservar el empleo, y eso los ha mantenido durante los últimos dos veces bastante tranquilos, al punto de que aceptaron de parte del gobierno una especie de pacto de silencio, en el sentido de no agitar porcentajes, números y demás, antes de comenzar la paritaria que, como dijiste muy bien, empieza con las primeras negociaciones la semana que viene. Yo creo que todo el mundo está pensando en que la inflación de este año va a ser menor que la del año pasado, salvo los economistas que dicen que va a ser peor, pero bueno, en general cuando uno ve las mediciones, se encuentra con que el proceso recesivo hace que la inflación haya cedido levemente. Entonces, las aspiraciones del gobierno están en torno del 22, 23, 24%, las aspiraciones de los sindicatos están en torno del 30%. Julián de Diego, un minuto, que también tenemos a Daniel Funes de Rioja. Buenas tardes. Ah, se cortó. Estaba por subir a un avión, tuvo que subir. Te quería comentar que ayer Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel, decía que este año va a ser muy distinto la pauta salarial de la administración pública nacional por el proceso político electoral en que estamos inmersos, respecto del sector privado, y que el sector privado iba a evolucionar, como decís vos, muy distinto por debajo del 30%. Ahora, esta situación, en este momento, ¿qué prevalece en los sindicatos? ¿El anhelo de mantener el empleo o de poner énfasis en cuánto consigo yo de ajuste, porque en base a eso construyo mi poder en la futura CGT, ya sea Macri, Massa o Scioli? Sí, esa es la pregunta clave, porque en realidad, en el ámbito estatal, todos los candidatos que están en gestión, están haciendo todo lo posible por efectivizar empleados públicos. Se cuenta, entre las distintas versiones, que entre 2.000 y 3.000 personas por semana son efectivizados como empleados públicos. Una barbaridad. Eso significa que vamos a tener una sobrepoblación absolutamente extraordinaria en el Estado de ñoquis y de personas que no están, no solamente preparadas, sino que no están en ninguna función específica, y ese grupo va a tener un tratamiento muy ligado con el año electoral. Al mismo tiempo, en el otro extremo, tenemos toda la dirigencia sindical dividida en esta famosa 5 CGT, la de Antonio Caló, en el otro extremo la de Moyano, en el medio las 2 CTA y la agrupación de Barrio Nuevo como elemento, como quinto componente, que están visualizando un año donde puede haber despidos, donde puede haber achicamiento de la estructura de las empresas, entonces presionar sobre el salario significa aumentar el desempleo. Y esa ecuación es bastante natural para otras experiencias de otras épocas de crisis, y entonces la mayoría de los dirigentes sindicales está adoptando una posición prudente porque al mismo tiempo tienen que coquetear con los futuros candidatos, y para coquetear con los futuros candidatos nadie se puede presentar como el malo de la película. María Laura Cali es directora de lo que era CELF, lo que había creado el doctor Critz. Buenas tardes. Ernesto Critz. Ernesto Critz. Buenas tardes. ¿Qué tal? María Laura, ¿cómo está? Mire, estábamos hablando recién con Julián de Diego que nos explicaba la forma en que estaba creciendo la plantilla laboral de la Administración Pública Nacional, y además cómo el año electoral condiciona el ajuste salarial y si esto va a tener o no consecuencias en el ámbito privado o realmente el ámbito privado va a lograr desengancharse de esa situación coyuntural en la Administración Pública Nacional. Bueno, a ver, un poco el panorama de lo que puedo comentarles yo, nosotros hacemos en forma sistemática todos los meses una encuesta continua en más de 150 empresas líderes, son grandes compañías, y lo que estamos esperando para este año es una expectativa neta de generación de empleo negativa, es decir, son más las empresas que esperan disminuciones en relación a aquellas que esperan aumentos, tenemos un 17% de empresas que esperan disminuir sus dotaciones contra solo un 11% que esperan aumentarlas, con una diferencia neta negativa de menos 6. Después de un año, como el año 2014, en donde un 30% de las empresas líderes nos informaron que disminuyeron sus dotaciones el año pasado, es decir, después de un año de fuerte recorte, la expectativa de generación de empleo sigue siendo muy acotada, ¿no? Esto respondería entonces que la variable empleo ajusta el salario en el sector privado. Esto no se estaría cumpliendo en el sector público, si es cierto que hay gran incorporación efectiva de personal en la Administración Pública Nacional, y eso le permite otra política de ajuste salarial distinta, diríamos, ¿no? A ver, dentro del sector privado, el año pasado se perdieron 300.000 puestos de trabajo. El gran creador de empleo desde hace ya varios años es el sector público, no el sector privado. Es decir, las empresas privadas no están generando empleo, no se ve un cambio de tendencia para lo que es el 2015, es decir, quizás puede haber obviamente un cambio en las expectativas, pero recién en el 2016, no este año. Así que, bueno, claramente el sostén del empleo va a seguir siendo este año, al igual que en los últimos años el sector público, no el sector privado, ¿no? Y más quizás con un año electoral de por medio. Y cuando las empresas que ustedes encuestan definen las posibilidades de creación de empleo, a ver, ¿cuál es el proceso? Primero, creación de empleo, ¿no? Primero sería en algún momento retomar horas extras, que deben estar todas cortadas, ¿o no? A ver, a ver, cuando nosotros les preguntamos directamente a las compañías cuáles eran las medidas de contención de costos que estaban planificando para este año y la primera que sale obviamente es la reducción de horas extras y, no, personal, es decir, principalmente... Se le cortó esa última parte. A ver, lo que están haciendo las empresas principalmente es la reducción de horas extras y la suspensión del ingreso nuevo personal, es decir, cuando se genera una vacante o porque una persona se va, eso se reabsorbe dentro del mismo equipo de trabajo, ¿no? Más que generar una posición nueva o cubrir la posición vacante, ¿no? Esas, a ver, las tres medidas más habituales son reducción de las extras, suspensión del ingreso nuevo personal y reducción del personal eventual o el personal tercerizado, ¿no? Que de alguna manera es este personal externo que brinda servicios a la compañía en momentos de estacionalidad que obviamente en esta coyuntura son los primeros damnificados, ¿no? Así que, bueno, más o menos ese es el panorama que hay hoy dentro del sector privado. Nosotros hemos averiguado especialmente cuáles eran las expectativas para devolución del empleo en las distintas categorías ocupacionales y hoy estamos en una situación en donde, desde directores hasta operarios, son más las empresas que esperan disminuir sus dotaciones en cada una de esas categorías que aquellas que esperan aumentarlas, ¿no? Es decir, cosa que en general en años anteriores no pasaba, es decir, cuando las empresas esperaban disminuciones en sus dotaciones, siempre solían estar restringidas a la base de la pirámide, ¿no? Es decir, a lo que serían los operarios, los administrativos, no así los directores, los gerentes, los mandos medios dentro de las compañías que en general solían estar por fuera de esto. Hoy, si preguntamos expectativas, la tendencia es de disminución y estaría afectando toda la pirámide organizacional, ¿no? María Laura Cali, gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Adiós.